¡Ap Mink! Busquen a Mink. ¡Alguien ayude! El Dr. Cerdito Malvado me ha robado mi cartera. Esta bestia en el blanco. No tan rápido, Dr. Cerdito Malvado. Dr. Cerdito Malvado cree que puede robar la cartera de la señorita Mink y escapar. No lo creo. Está conduciendo como un loco, helicóptero. Necesitamos detenerlo rápido antes de que cause más problemas. ¡Vamos, Autopolicía! ¡Tú puedes! ¿Cómo puedo deshacerme de ese maldito auto de policía? ¡Ya sé! ¡Oh, no! ¡Auto! ¡Cuidado! Eso estuvo cerca, pero ahora lo perdí. ¡Auto! ¡Hay otro camino! Ve de nuevo hacia la intersección anterior y ve a la derecha. Mira directo hacia adelante y creo que encontrarás al Dr. Cerdito Malvado. ¡Cierta vez! ¿De dónde salió? ¡Es hora de terminar con esto! ¡Ya sé cómo sacar al auto de policía de aquí! ¡Hora de usar la mancha de petróleo! ¡Buena maniobra, auto! ¡Gracias, helicóptero! ¡Es hora de acelerar! ¡Para choques ahora! ¡Cuidado con eso! ¡Buena idea, auto! ¡Ahora es la oportunidad! ¡Ahora es la oportunidad! ¡Oh, no! ¡No funcionó! ¡Eso estuvo cerca! ¡Necesito encontrar una forma de escapar! ¿Qué es esto? ¿Un túnel? ¡Finalmente podré deshacerme de ese auto! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¿Ahora cómo atraparemos al Dr. Cerdito Malvado? ¡Finalmente! ¡Un cerdito libre! ¡Es hora de soltar unos clavos! ¡Oh, no! ¡Clavos! ¡Quizás puedan detener mi auto, pero aún puedo escapar a pie! ¡No tan rápido, Dr. Cerdito Malvado! ¡Oh, no lo harás, Dr. Cerdito Malvado! ¡De vuelta a prisión! Soy un patrullero, mi nombre es así A los criminales voy a seguir Los ladrones todo van a devolver A los malos atraparé Soy un autobomba, mi nombre es así Todo el fuego voy a extinguir Con una manguera, agua a rociar Y las casas voy a salvar Yo soy una grúa, mi nombre es así Cosas pesadas puedo subir Siempre puedes tú en mí confiar Ven conmigo a cantar Un excavador, mi nombre es así Un excavador, mi nombre es así Pozos y montañas puedo construir Ayudo a hacer las casas para vivir Ten cuidado si escuchas un bip Un bus escolar, mi nombre es así Hacia la escuela voy a conducir Y con tus amigos puedes charlar Ven conmigo a pasear Patrullero! Autobomba! Grúa! Excavadora! Bus escolar! Sí! Busquen a Mink Anteriormente en el pueblo Atmink El doctor Cerdito Malvado me ha robado mi cartera No tan rápido doctor Cerdito Malvado Vamos auto, tú puedes Es hora de terminar con esto Hora de usar la mancha de petróleo Jejeje Oh no, no otra vez No tan rápido doctor Cerdito Malvado Oh no lo harás doctor Cerdito Malvado No, no De vuelta a prisión Estoy muy contento de que nadie haya salido lastimado hoy Y que pudimos recuperar el bolso de la señorita Mink Sí, estoy contento también helicóptero Nosotros los autos somos los mejores vehículos de la policía Solo mira mi motor brillante Es muy poderoso En la velocidad máxima puedo llegar a 210 kilómetros por hora Los malos como el doctor Cerdito Malvado pueden verme en el espejo retrovisor antes de que puedan imaginarlo Con mi motor puedo volar muy alto en el cielo Wow, tranquilo helicóptero Ten cuidado con los edificios Lo último que quiero hacer es tener que limpiar un gran lío Para nosotros los autos el control es importante Necesitamos la mejor dirección para poder esquivar objetos en el camino Gente, animales y a veces rocas enormes Y también aceite Una buena dirección nos ayuda a esquivar estos objetos fácilmente Los helicópteros tienen mucho lugar en el aire para volar Pero también necesitamos cambiar de dirección rápidamente Para eso usamos el rotor de nuestra cola Los rotores de cola también nos ayudan a mantenernos estables Sin ellos daríamos vueltas y vueltas en círculos Oh, eso da miedo Nosotros tenemos cubiertas que nos permiten estar estable en la ruta ¿Puedes decir alguna condición que nos dificultaría mantenernos en la ruta helicóptero? ¿En la nieve o la lluvia? ¡Exacto! Pero buenas cubiertas nos mantienen en la ruta Especialmente a altas velocidades Son también muy útiles cuando conducimos por el lodo resbaladizo Apuesto a que necesitas un buen baño después de eso ¡Claro que sí! Y los baños no me gustan nada También tenemos un alerón que nos ayuda a mantenernos en la ruta Sin mencionar que los alerones se ven muy cool ¿No lo crees helicóptero? ¡Claro que sí, Auto! Pero como ya sabes, a los helicópteros no les gusta quedarse en el suelo Ellos quieren volar bien alto Así pueden ver todo lo que está abajo Tenemos estos inmensos rotores principales que nos ayudan a hacer eso Me preguntaba cuándo ibas a mencionarlos Jejeje, perdón, Auto Yo me aseguraré de hacerte saber cuando estoy aquí Puedo hacer eso con mi sirena y mis luces Las luces azules y rojas Y la sirena hace un ruido como este ¡Wow! ¡Muy fuerte! ¿Pero no es mejor ir silenciosamente detrás de los malos? ¡Buen punto helicóptero! Pero las sirenas y las luces hacen que la gente sepa que estoy en camino Y así pueden correrse hacia un lugar seguro Nosotros también necesitamos luces especiales Cubrimos un gran rango para iluminar cosas en la noche Con esta luz podemos fácilmente encontrar a los malos También alerta a la gente sobre un potencial peligro ¡Wow! ¡Helicóptero! ¡Eso es una gran luz! Y puedo sentir el calor de ella Es como si estuviera sentado al lado del fuego ¿Tienes algún malvadisco que podamos cocinar en ella? ¡Jejeje! ¡No, no tengo malvadiscos, Auto! También puedo hacer sonidos muy fuertes con mis rocinas Con mis luces y mis bocinas podemos hacer una fiesta especial de AdMink ¡Suena divertido! ¿Sabes qué helicóptero? Nosotros tenemos muchas diferencias Pero cuando trabajamos juntos hacemos un gran equipo El trabajo en equipo es muy importante, Auto La señorita Mink estaba muy contenta cuando recuperamos su bolso Con el trabajo en equipo hacemos mucha diferencia a la hora de ayudar a la gente ¡Claro que sí! Juan Paco Pedro de la Mar Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 ¡Vamos! Juan Paco Pedro de la Mar Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Busquen a Mink Busquen a Mink Hola a todos Hoy estamos de nuevo en el pueblo de Mink Y adivinen qué Hay una sorpresa esperándonos en la estación de policía Vamos a ver qué es Oh, hola señor walkie talkie ¿Qué tienes para nosotros hoy? Oh, unas ruedas ¿Para qué son? Son los planos para construir un auto de policía Y las ruedas son el primer paso ¿Qué sigue señor walkie talkie? ¿Es lo que está en esta caja? Ah, son los ejes para las ruedas Vamos a conectarlas Así tenemos una base para nuestro auto de policía Wow, eso se ve muy divertido señor walkie talkie Oh, oh Es jefe de policía Mink Esperen Él se nos unirá Muy bien Ahora que las ruedas están en su lugar ¿Qué sigue? Tenemos la sirena El parachoques El capó y las luces Y el baúl y las luces traseras Veamos a dónde necesitan ir Aquí vienen el capó y el baúl Oh, cuidado Oh no Espero que estén bien Aquí vienen el señor walkie talkie Y jefe de policía Mink Con las ruedas Ok, buen trabajo muchachos Ahora el helicóptero nos bajará el parabrisas y el techo Aquí viene el parachoques saltando a su lugar Oh, y aquí están las puertas volando desde las colinas Muchachos, ya saben lo que tienen que hacer Muy bien, justo en los lados Y finalmente aquí viene la sirena saltando hacia el techo Buen trabajo señor walkie talkie y jefe de policía Mink Ahora podemos presentarles a nuestro nuevo miembro de la fuerza policial de App Mink El señor auto de policía Gracias a todos Ahora digamos de adiós al señor auto de policía mientras se va Por favor suscríbanse al canal de App Mink Y nos vemos la próxima Busquen App Mink ¡Hola a todos! Hoy vamos a construir un helicóptero ¿Están listos? Sí Primero debemos llamar a los esquíes de aterrizaje Oh, allí están La cabina está viniendo Justo en su lugar Todo lo que necesitamos para que esté estable ¡Hey! ¡Camión monstruo! ¿Son estas las partes de la cola del helicóptero? ¡Sin dudas! ¡Wow! ¡Fantástico! Las aspas con el motor principal ¡Genial! Por aquí ¡Ajá! ¡Súbanse al helicóptero! ¡Es la hora de las puertas! Una Dos Tres Cuatro ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Las llaves! Tú puedes Tú puedes, Mink ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está volando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Conducir, conducir! Un autobús Otro autobús Una ambulancia ¡Conducir, oh sí! Un auto aquí Un taxi allá El patrullero Un pequeñín La grúa aquí Una autobomba El basurero ¿Y esto qué es? Conducir, conducir Un autobús Otro autobús Otro autobús Una ambulancia ¡Conducir, oh sí! ¡A conducir! Busquen a Mink Buscando objetivo Objetivo localizado Objetivo fijado Hola auto de policía Tú debes estar aquí Para convertirte En un camión monstruo ¿Estás listo? ¡Muy bien! Veamos ¿Qué necesitamos ¡Parece que necesitamos Unas nuevas ruedas Empecemos por sacar Las viejas No te preocupes Lo arreglaré pronto ¡Guau! Estas sí que son Unas verdaderas ruedas De camión monstruo ¿Qué sigue? ¡Oh! La suspensión ¡Listo! Ya están fijadas Muy bien Vamos a necesitar Cuatro de esos Es hora del chasis Únanse Eso es Se ve bien Y ahora El motor Salta justo Debajo del chasis Eso es ¿Hola? ¡Muy bien! Eso se ve genial Y finalmente La cabina ¡Sigamos! Construcción completa ¡Genial! ¡Eres sin duda El mejor auto de policía! ¿Te gusta Auto de policía? Eso creía Vamos a una prueba De manejo ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esos trucos! ¡Guau! ¡Increíble! Eso fue genial Nos vemos la próxima Y no olviden Suscribirse a AppMink Para no perderse El próximo capítulo Busquen AppMink Busquen AppMink Entonces ¿Vendrás a la fiesta De AppMink Esta noche Mink? Helicóptero y yo Daremos un gran show Luces Y música cool La pasaremos Todos genial Claro que iré auto Ya estoy ansioso Por ir ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alguien! Fennec ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué está El árbol en llamas? ¡Qué alegría Que estés aquí Mink! Hay un pequeño gatito Atascado en esa torre Y el gran Mink Trepó ese árbol Para tratar de salvarlo Luego Una rama del árbol Se rompió Y cayó sobre los cables De electricidad Uno de los cables Se rompió Y fue sobre el árbol Causando Un incendio ¿Cómo paramos esto? No te preocupes Fennec Gran Mink O pequeño gato Conozco a la persona Correcta para este tipo De trabajo Walkie Talkie Reportando aquí jefe Walkie Talkie ¿Podrías llamar Al camión de bomberos? Claro que sí Mink Camión de bomberos ¿Me copias? Tenemos un problema aquí Entendido Walkie Talkie ¿Cuál es el problema? Tenemos al gran Mink Atascado en un árbol Y un gatito Arriba de la torre Los dos necesitan tu ayuda Y con tu escalera de rescate Podremos sacarlos A los dos de ahí Ah Y también hay un incendio Voy en camino Ahora Llama al electricista Para que corte la energía En la calle ahora No queremos ningún incendio más O que alguien se electrocute aquí Apúrense muchachos La ayuda está en camino Gran Mink Aguanta Gracias a Dios Que estás aquí Camión de bomberos Fennec Toma la manguera Y empieza a apagar ese fuego Necesito que me enchufes A esa boca de agua Que está allí Todo este humo Me está haciendo sentir mareado Creo que me voy a caer No te preocupes Gran Mink Camión de bomberos Está aquí Y te bajará A ti y al gatito pronto Mink No tenemos tiempo que perder Tendrás que subir Con la escalera Y bajar a Gran Mink Oh no Camión La escalera no llega Tiene solo 5 metros de largo Necesito otros 5 metros Para alcanzar a Gran Mink Y peor aún Necesito otros 10 metros Para alcanzar al gatito No te preocupes Mink Tengo una extensión de escalera Puedo alcanzar Los 10 metros extra Que necesitas El fuego está casi apagado Equipo Mink Llegaste a Gran Mink No te preocupes Gran Mink Te tenemos Amigo Estoy feliz de verte Mink Gracias por venir a salvarme No hay por qué Hora de bajarlo Mink Espera Mink No te olvides de gatito Gran Mink ¿Estás bien? Sí estoy bien Pero causé un gran problema No seas tan duro contigo Gran Mink Aunque todos podamos ser héroes Todos tenemos nuestras limitaciones Tienes razón Mink Quizá yo no sea el mejor escalador Después de todo No te preocupes Gran Mink Solo intentabas ayudar Y bien hecho por eso Sí Todos estén en selvo Gracias a Camión de Bomberos Por ayudarnos otra vez Y justo a tiempo para la fiesta Vamos Tengo hambre Estoy aburrido aquí Llueve y no puedo salir Yo podría aquí jugar Si tuviéramos los autos El patrullero ayuda a la gente Lo pintaría de forma diferente Y con la grúa haré cosas geniales Yo la encogería para los animales Creamos un mundo diferente Usándola Imaginación para crear Imaginación para jugar Imaginación para soñar Cosas nuevas inventar Imaginación para soñar El basurero limpia nuestro pueblo Podría hacerlo rápido en el mundo entero El autobús va por la carretera ¡Wow! Admin conduce Y gana las carreras Creamos un mundo diferente Usándola Imaginación para crear Imaginación para jugar Imaginación para soñar Cosas nuevas inventar Imaginación para crear Imaginación para jugar Imaginación para soñar Imaginación para soñar Cosas nuevas inventar Cosas nuevas inventar Cosas nuevas inventar ¡Mira! ¡Sol por sol! ¡Vamos afuera! Cosas nuevas inventar El pequeño Aaron tenía un camión ¡E-I-E-I-O! Y en ese camión tenía una campana ¡E-I-E-I-O! Con un ring ring aquí y un ring ring allí, aquí un ring allí un ring en todos lados ring El pequeño Aaron tenía un camión, I-I-I-I-O El pequeño Aaron tenía un autobús, I-I-I-I-O Y en ese autobús tenía una bocina, I-I-I-I-O Con un beep beep aquí y un beep beep allí, aquí un beep allí un beep en todos lados ring El pequeño Aaron tenía un autobús, I-I-I-I-O El pequeño Aaron tenía una grúa, I-I-I-I-I-O Y en esa grúa tenía un gancho, I-I-I-I-I-O Con un clink clink aquí y un clink clink allí, aquí un clink allí un clink en todos lados ring El pequeño Aaron tenía una grúa, I-I-I-I-I-I-O El pequeño Aaron tenía un tren, I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- Un ring, ring aquí, ring, ring allí, aquí un ring, allí un ring en todos lados, ring El pequeño Aaron tenía un tren, e-i-i-i-oh Camión de bomberos, camión de bomberos, quiero pasear en el camión de bomberos Camión de bomberos, camión de bomberos Suena la campana y todos saltamos Debo salir de la cama, debo poner mis zapatos Dame mi lindo sombrero, para bajar por el tubo Camión de bomberos, camión de bomberos Quiero pasear en el camión de bomberos Camión de bomberos, camión de bomberos Y apunto la manguera Fuego, fuego, la gente grita Mucha agua para apagar Fuego, fuego, la gente grita Apáguenla ya, apáguenla ya Fuego, fuego, la gente grita Mucha agua para apagar Fuego, fuego, la gente grita Apáguenla ya, apáguenla ya Camión de bomberos, camión de bomberos Un lindo gato atrapado en un árbol Camión de bomberos, camión de bomberos Todos corremos a salvar el gatito Vamos al gato a ayudar Está atrapado en el árbol Con nuestra larga escalera Lo vamos a liberar Camión de bomberos, camión de bomberos Vamos muy rápido a salvar el gatito Camión de bomberos, camión de bomberos Vamos al gato Muy alto en una rama Lindo gatito atrapado en el árbol Muy arriba te puedo escuchar Lindo gatito atrapado en el árbol Con la escalera te vas a salvar Lindo gatito atrapado en el árbol Muy arriba te puedo escuchar Lindo gatito atrapado en el árbol Con la escalera te vas a salvar Camión de bomberos, camión de bomberos Quiero pasear en el camión de bomberos Camión de bomberos, camión de bomberos Vamos a pasear en el camión Busquen a Mink Muy bien chicos Vamos a cantar el abecedario ¿Están listos? A, B, C, V, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Muy bien Vamos hagamos otra vez Todos juntos A, B, C, V, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z ¡Wow! ¡Eso fue genial! Una vez más ¡Aquí vamos! A, B, C, V, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Doctor, maestro o bombera ¿Qué quieres ser? Pintor, dentista, panadero, piloto Lo que harás al crecer La autobomba a conducir Con la manguera a la escalera a subir Echar el agua sin parar Y los incendios apagar Mmm... ¡Una bombera! ¡Sí! Doctor, maestro o bombera ¿Qué quieres ser? Pintor, dentista, panadero, piloto ¿Qué harás al crecer? El auto más rápido tener Y la sirena encender A los ladrones atrapar Y mantener la seguridad Mmm... ¡Un policía! ¡Sí! Doctor, maestro o bombera ¿Qué quieres ser? Pintor, dentista, panadero, piloto ¿Qué harás al crecer? Usar un traje espacial Con un cohete en el espacio volar Tres, dos, uno, a despegar Y los planetas explorar Mmm... ¡Un astronauta! ¡Sí! Doctor, maestro o bombera ¿Qué quieres ser? Pintor, dentista, panadero, piloto ¿Qué harás al crecer? Doctor, maestro o bombera ¿Qué quieres ser? Pintor, dentista, panadero, piloto ¿Qué harás al crecer? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Ven a con buzis! ¡En el auto! ¡Oh, sí! ¡Amy, Aaron, Ayan, vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ven a navegar en el barco! ¡Oh, sí! ¡Amy, Aaron, Ayan, vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Ven a planear en avión! ¡Oh, sí! ¡Amy, Aaron, Ayan, vamos! ¡Oh, sí! ¡Volar, volar, bo! ¡Oh, sí! ¡Volar, volar, bo! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Esto es el servicio de entrega! ¡Hola, Amy! ¿Podría encargar un caballo de juguete? ¡En camino! ¡Tenemos un entrega de caballo de juguete! ¡Servicio de entrega! ¡A trabajar! ¡Su pedido ha llegado! ¡Aquí tiene! ¡Gracias, Aaron! ¡Un placer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Necesito algo de tomar! ¡Ya sé! ¡Hola! ¡Aquí ven! ¡Debamos la mejor gaseosa! ¿Podría enviarme la más grande que tenga, por favor? ¡Eseguida! ¡Esto es el servicio de entrega! ¡Vamos! ¡Su pedido está completo! ¡Aquí! ¿Dónde está mi gaseosa? ¡Ey! ¡Olvidaste tu gaseosa! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡No! ¡Servicio de entrega! ¡Yo necesito! ¿Tienes palomitas? ¡Sí! ¡Iremos de inmediato! ¡Excelente! ¡Aquí vamos! ¡Tu orden ha llegado! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Servicio de... ¡Hola! ¡Juguetes! 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 ¡Así sí! ¡En camino! ¡Juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Feliz cumpleaños, mi pequeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora pide un deseo! ¡Quiero ser como tú! ¡Ah! ¡Deseo crecer! Es que no necesitas crecer Siendo niño mucho puedes hacer Imagina y lo lograrás No necesitas crecer No aún mucho puedes hacer ¡Quiero salvar personas! ¡Quiero salvar personas! ¡Muy rápido conducir! ¡Quiero salvar personas! ¡Quiero usar la radio! ¡Y una gorra lucir! ¡Un niño soy pequeño también! ¡Nada, nada puedo hacer! ¡Así que... ¡Quiero crecer! ¡Es que no necesitas crecer! ¡Siendo niño mucho puedes hacer! ¡Imagina y lo lograrás! ¡No necesitas crecer! ¡No aún mucho puedes hacer! ¡No necesitas crecer! ¡Quiero apagar incendios! ¡Y un gran camión usar! ¡Quiero rociar el agua! ¡Y a un gatito salvar! ¡Con niños soy pequeño también! ¡Nada, nada puedo hacer! Es que no necesitas crecer, siendo niño mucho puedes hacer, imagina y lo lograrás. No necesitas crecer, no aún mucho puedes hacer, no necesitamos crecer, siendo niños lo podemos hacer. Imagina y lo lograrás, no necesitamos crecer, no aún mucho podemos hacer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. El alfabeto es divertido, vamos juntos a cantar, ahora sé mi A, B, C, cántalo conmigo otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, Ñ, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. SuperMami con sus botas va a saltar, SuperMami con sus botas va a saltar. Super Mami con sus botas, Super Mami con sus botas, Super Mami con sus botas va a jugar Super Niña con sus lentes de rayos X Superniña con sus lentes de radios X Superniña con sus lentes, Superniña con sus lentes Superniña con sus lentes va a jugar Superniños con sus guantes salvan plantas Súper niños con sus guantes salvan plantas La familia viene junta a celebrar La familia viene junta a celebrar Súper papi, súper mami, súper niña, súper niño Vienen juntos muy felices a jugar Súper papi con su capa, súper papi con su capa Súper papi con su capa va a jugar Súper mami con sus botas, súper mami con sus botas Súper mami con sus botas va a jugar Súper niños con sus guantes, súper niños con sus guantes Súper niños con sus guantes, salvan plantas Súper papi, súper mami, súper niña, súper niño Vienen juntos muy felices a jugar Había un granjero que tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo Ahora aplaudimos Había un granjero que tenía un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo Ahora zapateamos Había un granjero que tenía un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo Ahora movemos nuestra cabeza Había un granjero que tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, 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 I-N-G-O, y se llamaba Bingo Ahora damos la vuelta Había un granjero que tenía un perro que se llamaba Bingo O-O, O-O, y se llamaba Bingo Muy bien, ahora saltamos Había un granjero que tenía un perro que se llamaba Bingo O-O, O-O, y se llamaba Bingo Buen trabajo, ahora cantemos todos juntos Había un granjero que tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo Bingo Chú, 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 vamos pronto a pasarlo bien Chú, 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 date prisa, viene el tren Puedo escuchar su gran bocina y el otro tren Oigo sus ruedas en el riel Un hermoso día vamos a tener Chú, 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 vamos pronto a pasarla bien Chú, 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 date prisa, viene el tren Por el video puedo ver pavos, vacas, ovejas, muchas frutas y lindas flores Veo caballos cabalgar Chú, 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 vamos pronto a pasarla bien Chú, 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 date prisa, viene el tren Mira papi, vamos a pasar otro tren, contemos y nombremos lo que vemos Uno, bus de escuela Dos, camión de bomberos Tres, camión de basura Cuatro, excavador Cinco, grúa Eso es, son cinco Chú, 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 vamos pronto a pasarla bien Chú, 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 date prisa, viene el tren Wow papi, eso fue muy divertido Los trenes son geniales Y entonces, ¿se divirtieron hoy? Sí, fue muy divertido Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, por toda la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran por toda la ciudad El conductor del bus dice Para atrás, para atrás, para atrás El conductor del bus dice Para atrás, y abróchense el cinturón Los niños se ponen el cinturón, el cinturón, el cinturón Los niños se ponen el cinturón y disfrutan de viajar Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, por toda la ciudad La bocina del bus hace pip 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 La bocina del bus hace pip 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 ¡Salgan del camino! Las ruedas del bus hace pip 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 El motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los niños del bus saludan así, saludan así, saludan así Los niños del bus saludan así por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Busquen a Mink Noone T terminó Al Dua Cal Foi No then Al Dua Al Dua No tem Nossa Al Dua Alan Entra por diarga de ah! ¡Bueno de mi familia! Marcanio de Flint. ¡Ahhh! Te pude ropa boas! He he e he e a 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 ... ¡Apno de mi familia! He he ha he ha! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Oh! Es hora de jugar con el camión de bomberos Sí, 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 yo quiero jugar ¡Wow! ¡Mira! Es hermoso ese camión Y escucha esa bocina También puedes jugar con el camión grúa Sí, 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 yo quiero jugar El camión grúa puede mover cosas pesadas Adoro mi camión grúa Jugamos con los vehículos Sí, 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 es muy divertido Sí, 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 muy divertido Jugamos con los vehículos Amamos jugar Sí, sí, amamos jugar Es hora de jugar con tu tren Sí, 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 yo quiero jugar El tren va por las vías y es súper genial Sí, sí, adoro mi tren Ahora es tiempo de jugar con tu autobús Sí, 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 yo quiero jugar Puedo ponerlo por allí Puedo ponerlo por allí Puedo ponerlo por allí Cargarlo con juguetes Y el autobús listo está Jugamos con tu tren Jugamos con los vehículos Sí, 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 es muy divertido Sí, 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 muy divertido Jugamos con los vehículos Amamos jugar Sí, sí, amamos jugar La, 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 la Bebé tiburón Mamí tiburón Mamí tiburón Papi tiburón Papi tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Vamos a cazar Todos a cazar Vamos a cazar Juntos a cazar Vamos a cazar, vamos, vamos a cazar Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Es el final, es el final, es el final Es el final Gracias por compartir conmigo Estuvo muy divertido, hasta la próxima Gracias por ver el video ¿Quién tomó el camión de este lugar? Aaron tomó el camión de este lugar ¿Quién tomó el camión de este lugar? Aaron tomó el camión de este lugar ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? Papi ¿Quién tomó el camión de este lugar? Paco tomó el camión de este lugar ¿Quién tomó el camión de este lugar? Paco tomó el camión de este lugar ¿Quién? ¿Quién tomó el camión de este lugar? 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 ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? ¿Mink? Yo tomé el camión de este lugar El rápido camión de este lugar Yo tomé el camión de este lugar El rápido camión de este lugar ¿Jugamos? ¡Ajá! ¡Compartanos! ¡Ok! Busquen a Mink El auto de policía y el camión de bomberos van a cargar gasolina ¡Hola, camión de bomberos! ¡Hola, auto de policía! Mi tanque está lleno ¡El bus malvado está excediendo la velocidad! ¡Puede causar un accidente! Esto no está bien Tendré que cargar gasolina más tarde ¡Vamos a detenerlo! ¡Aquí vamos! ¡Alto! ¡Detente! ¡Tranquilo, bus malvado! Esto se está poniendo peligroso ¡Dije! ¡Alto! ¡Ni lo pienses! Atención, helicóptero Necesitamos tu ayuda Entendido, señor auto de policía ¡Muy bien! ¡Ya estoy en camino! ¡Puedo ver lo que está sucediendo! ¡Muy bien! ¡Aquí estoy! ¡Aquí tienes la trampa de las bananas! ¡Toma esa! ¡Parece que está funcionando! ¡Aquí estoy en camino! ¡Tendré que evitar la trampa! ¡Adiós, maldito helicóptero! ¡Cuidado, señor auto de policía! ¡Aderribar la señal de tránsito! Oh no, el camino está cortado Eso estuvo cerca Gracias, camión grúa No hay por qué, auto de policía Vamos a por él Déjame tratar de agarrarlo Te lo dejamos a ti, camión grúa Ok, aquí vamos ¿Qué es esto? ¡Sí! Vuelve aquí, bus malvado No puedes atacarme Se está escapando Ahora es mi oportunidad Esa roca enorme es todo lo que necesito Oh no, ha destruido el puente Hora de nuevo plan Camión de carga Me ayudas a llegar al otro lado Me alegra ayudar Haré una rampa para ti Prepárate Muy bien Ahí Aquí voy Tú puedes Conozco un camino alternativo ¡Vamos! Debemos llegar con el señor auto de policía Estoy casi sin gasolina Esta es mi última oportunidad Deberé usar mi propulsor Es la única forma que tengo para atraparlo ¡Oh no! ¡Me atraparon! Tuvimos suerte que nadie salió lastimado Es cierto Bus malvado Y debes recordar No exceder la velocidad permitida Bus malvado Por eso irás a prisión Salta, 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 salta Muy, muy alto Salta, salta, salta Hasta el cielo tocar Brazos arriba Brazos arriba Sacúdelos Brazos arriba Brazos arriba Brazos arriba Brazos abajo Brazos abajo En tus caderas Penealo 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 Wicca, huaca, huica, huaca, huacadidu Cantemos Wicca, huaca, huica, huacadidu Salta, 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 salta Muy, muy alto Salta, salta, salta Hasta el cielo tocar Brazos arriba Brazos arriba Sacúdelos Sacúdelos Brazos arriba Brazos arriba Brazos abajo Brazos abajo En tus caderas Penealo Penealo De rodillas, tambalea, wicca huaca, wicca huaca, guacadidú, cantemos wicca huaca, wicca huaca, guacadidú. Salta, 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 muy muy alto, salta, 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 hasta el cielo tocar. Brazos arriba, acúdelo, brazos arriba, brazos abajo, en tus caderas, menealo. Menealo, de rodillas, tambalea, tambalea, como un pollito, corretea, wicca huaca, wicca huaca, guacadidú, cantemos wicca huaca, wicca huaca, guacadidú. Hagámoslo un poco más lento ahora. Salta, 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 muy muy alto, salta, 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 hasta el cielo tocar. Brazos arriba, sacúdelos, brazos arriba, brazos abajo, en tus caderas, menealo. De rodillas, tambalea, como un pollito, corretea, corretea. Wicca huaca, wicca huaca, guacadidú, cantemos wicca huaca, wicca huaca, guacadidú. Abajo en la bahía, donde crecen las sandías, de vuelta a casa, nunca me iría. Y si me voy, mi madre diría. ¿Alguna vez viste una grúa, bailando en la lluvia, abajo en la bahía, abajo en la bahía, donde crecen las sandías, de vuelta a casa, nunca me iría. Y si me voy, mi madre diría. ¿Alguna vez viste un pato, llevando un camión, abajo en la bahía? Abajo en la bahía, donde crecen las sandías, de vuelta a casa, nunca me iría. Y si me voy, mi madre diría. ¿Alguna vez viste un taxi, haciendo el dab, abajo en la bahía? Abajo en la bahía, donde crecen las sandías, de vuelta a casa, nunca me iría. Y si me voy, mi madre diría. ¿Alguna vez viste un bus, comiendo hierba, abajo en la bahía? Abajo en la bahía, donde crecen las sandías, de vuelta a casa, nunca me iría. Y si me voy, mi madre diría. ¿Alguna vez viste un bus, comiendo hierba, abajo en la bahía, donde crecen las sandías, de vuelta a casa, nunca me iría. Y si me voy, mi madre diría. ¿Alguna vez viste un auto, contando las estrellas, abajo en la bahía? Abajo en la bahía. ¡Hey! ¡Oh no! ¡El bus malvado ha robado el dinero del banco! ¡Soy el bus! ¿Qué compraré con todo este dinero? ¡Oh! ¡Miren ahí! Es el auto de policía. ¿Él puede ayudar? El señor auto de policía ha encendido su sirena. Es hora de una persecución. Detente a un costado, bus malvado. Alguien puede salir lastimado. Debo detener a este ladrón de bancos. Bus malvado está yendo en el sentido contrario de la calle. Ahora el señor auto de policía va en el sentido contrario también. De veras quiere detener al ladrón de bancos. Atención, llamando a camión de bomberos y camión de basura. ¿Están listos? ¡Depende, bus malvado! ¡Hasta luego! ¿Están bien, muchachos? ¡Sí! Por favor, síganme. Debemos detener a este ladrón de bancos. ¡Aquí vamos! El señor auto de policía está llevando a bus malvado a otra calle. ¿Cuál será el plan? Los camiones de bomberos y basura tomaron la siguiente calle. Le están teniendo un plan al bus malvado. ¡No tenemos! ¡Oh, sí! ¡Atraparon al ladrón de bancos! ¡Oh, no! El ladrón de bancos ahora irá a prisión. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Oh, señor! ¿Está viendo con nosotros? ¡Hola, señor sol! ¡Sol! ¡Dorado, señor sol! ¡Brilla sobre mí! Oh señor sol, sol dorado señor sol, brilla sobre mí Oh señor sol, sol dorado señor sol, sé que está detrás del árbol Mis amiguitos piden que salga a jugar yo con usted Oh señor sol, sol dorado señor sol, brilla sobre mí Oh señor sol, sol dorado señor sol, brilla sobre mí Oh señor sol, sol dorado señor sol, sé que está detrás del árbol Mis amiguitos piden que salga a jugar yo con usted Oh señor sol, sol dorado señor sol, brilla sobre mí Brilla sobre mí Busquen a Mink Muevanse hacia atrás Por favor esperen detrás de la línea amarilla, el señor tren ya casi está aquí Hola Spinner Hola Bienvenido a bordo cajita Gracias Mink Crayón lo logró Buen trabajo Crayón Vamos señor tren Siempre miren hacia la derecha y la izquierda en los semáforos El señor tren va hacia la derecha Sí Oh bien, el señor tren se dirige hacia un túnel Genial El señor tren está llegando a la parada número uno Esta es mi parada Adiós a todos Adiós Apúrate cajita Llegas tarde Adiós cubos, nos vemos mañana Adiós Adiós señor tren Adiós El señor tren va hacia una rampa Ahí hay un puente Agárrense todos Los autos esperan a que el señor tren pase Ahora los autos pueden pasar Otro tren está pasando Todo despejado Aquí vamos ¿Qué es esto? Los dos trenes paran aquí Vamos Esta es mi parada Adiós Spinner Adiós a todos Adiós Señor tren Por favor deténgase Mink Señor tren Crayón, ¿estás bien? ¿Cuál es el problema? Mi parada era allá La saltemos No te preocupes, Crayón Volveremos El señor tren está yendo hacia atrás Él va muy lento para tener mucho cuidado Miren Los amigos de Crayón Hola Crayón Uf, ese estuvo cerca Hola a todos Ok, nos vamos señor tren Oh, espera señor tren Espera, Mink Solo quería decirles Gracias No hay por qué Crayón Nos vemos Navidad 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 Ven a festejar Ho, ho, ho Autobomba Autobomba Ven a conducir Bip, bip, bip Oh, oh No, no, no No, no, no Ho, ho, ho Ah Ho, ho, ho Ho, ho Ho, ho Navidad, Navidad Vamos a cantar Ho, ho, ho Con la grúa Con la grúa Voy a pasear Brum, brum, brum Oh, oh No, no, no No, no No, no Ho, ho, ho Ah Ho, ho, ho Wow Navidad, Navidad Ven a celebrar Ho, ho, ho Conducir, conducir Me hace divertir Plim, plim, plim Oh, oh No, no, no No, no No, no No, no Ho, ho, ho Ajá Ho, ho, ho Tiiiit Wuhuuu Navidad, Navidad Ven a festejar Ven a festejar Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Vip, bip, bip Oh, oh No, no, no No, no, no Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Busquen a Mink Oh oh, bus malvado está causando problemas ¡Fuera de mi camino! No puedo esperar para comenzar una nueva vida Todo lo que debes hacer es dejar la ciudad y vender estas joyas robadas Amigo, gracias por llevarme al taller de reparación No sé por qué mi motor no arranca No hay por qué, auto de policía Solo necesitas unas nuevas bujías y estarás de nuevo en la calle ¡Ese era bus malvado! ¡Debemos pedir apoyo! Él escapará antes de que lleguemos Por favor, camión de carga, persíguelo ¿Quieres que yo haga una persecución policial? ¡Claro que sí! ¡Detente ahora, bus malvado! ¿Un camión? No puedes atraparme, eres muy lento y pesado ¡Vamos, camión de carga! Mi cañón está vacío ¡Muy bien! Solo me viene el pueblo ¡Adiós para siempre, policías! Oh, estoy tan cansado Conoces muy bien la ciudad ¿Sabes un camino alternativo para atrapar al bus malvado? No hay ningún camino que nos pueda llevar rápido A menos que no vayamos por la calle ¿Qué? ¿Y por dónde vamos? No podemos conducir por las vías, es muy peligroso El tren vendrá pronto No hay problema, un poco más cerca y saltaré para atrapar al bus malvado Nunca pensé que camión de carga fuera tan valiente No importa, tomaré otro camino Oh no, bus malvado está muy lejos Helicóptero de policía, fíjate si el tren está viniendo hacia nosotros Oh, tenemos menos de un minuto antes de chocar con el tren A todos los vehículos disponibles Por favor vayan hacia donde está el bus malvado cerca de las vías del tren Perdí esas dos Ahora las joyas son todas mías ¿Qué? ¿Por qué me bloqueó el camino? ¿Qué está pasando? ¡Otra vez! Oh no, es una trampa Ya casi lo tenemos ¿Eh? Oh no Ahora camión de carga, salta ahora El bus malvado ha sido atrapado Esas joyas no son tuyas, bus malvado Tú irás a prisión ¡Uh, héroe, héroe, héroe! ¡Wow! ¿Creen que soy un héroe? Tú eres un héroe ¡Uh, uh! Busquen Appmink ¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva aventura educativa con el señor tren y todos en el pueblo Appmink Hola señor tren Hoy vamos a aprender formas ¿Cuántas formas conoces? Averigüémoslo La primer forma es un círculo ¿Sabían que el sol es un círculo? ¡Miren qué feliz que está! El autopolicía y el bus nos muestran cómo en el círculo dan vueltas y vueltas El siguiente es el triángulo ¿Sabían que las pirámides están hechas en triángulo? Estas pirámides son de Egipto El señor tren nos está mostrando la forma del triángulo esta vez Nuestra tercera forma es el cuadrado Un cuadrado tiene cuatro lados Miren esos geniales regalos cuadrados Me pregunto qué hay dentro El camión monstruo nos está trayendo cuatro bloques de Lego para hacer los cuatro lados del cuadrado Nuestra siguiente forma es el pentágono ¿Sabían que las partes negras de la pelota de fútbol son pentágonos? Pero no las partes blancas Veremos esos más adelante El camión grúa nos trae troncos para usar como lados de nuestro pentágono ¡Paren! ¡Oh, espera! ¡Es nuestra siguiente forma! El hexágono Si alineamos estas seis vigas podemos hacer un hexágono Asegurémoslas en sus lugares con estos tornillos Nuestra sexta forma es una superforma ¡Es la estrella! Y tenemos a nuestra superestrella aquí también ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo el doctor cerdito malvado? ¡Ah! Está haciendo de cuenta que es un Pac-Man y va comiendo los puntos en los bordes de la estrella Ahora tenemos un rombo La mayoría de las cometas tienen forma de rombo Con la cola por debajo Para hacer un rombo Vamos a necesitar la ayuda de nuestro buen amigo el señor camión de basura La siguiente es una de las formas más adorables ¡El corazón! Miren todos esos corazones que tiene este osito para dar Recuerda darle corazones a la gente que quieres como este osito El señor helicóptero va a dibujar un gran corazón en el cielo para nosotros La novena forma es el óvalo ¿Y qué son esos óvalos que tenemos en la canasta? ¡Muy bien! Son huevos El camión de basura va a botar los huevos en forma de óvalo ¡Es un óvalo de óvalos! ¡Buen trabajo, señor camión de basura! Nuestra última forma es el rectángulo Se ve como un cuadrado estirado Construyamos un rectángulo con bloques Y ahora que ya sabemos hacer uno Podemos pintar un rectángulo en la pared Si piensas que puedes dibujar un rectángulo también Dibuja uno en el aire con tu dedo Esas son todas las formas del día de hoy Vamos a verlas una vez más Círculo, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, estrella, rombo, corazón, óvalo y rectángulo Muchas gracias por tu ayuda, señor Tren, y a todos en AppMink No olvides suscribirte y nos vemos la próxima ¡Busquen AppMink! ¡Hola a todos! Y bienvenidos al campeonato de carreras Big Mink ¿Están listos? ¡Yo lo estoy! Vamos, podemos Vamos a ganar Y largaron Miren como van Oh, la señorita Mink tiene una idea ¡Wow! ¡Qué buen movimiento! ¡Buen trabajo, señorita Mink! ¡Oh, no! ¡Los bloques están en el camino! Ahora Zorro está haciendo su jugada con el cañón de basura ¡Gran Minx sigue primero! ¡Oh, esto será divertido! ¡Wow! ¡Miren esa fuerza! Oh, oh, ¿qué está haciendo el Dr. Cerdito Malvado? ¡Está usando el cañón de cerdos para destruir el auto de todos los demás! ¡GranOLOS! ¡Oh, esto serágin這樣! ¡Oh, eso será la fuerza! ¡Viva todo esto! ¿Ruedas con puntas? ¡Eso no es justo! ¡Cuidado, Mink! ¡Ahora me veré! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡Mink está conduciendo en dos ruedas! ¡Esto es genial! ¡Vamos, Mink! ¡No puedes dejar que ese tramposo gane! ¡Vamos, Mink! ¡Aquí voy! ¡Buen tiro, Mink! ¡Ah, no! ¡Maldita sea! ¿Necesitas ayuda? ¡Muy bien! ¡Es una carrera empujando ahora! ¡Por suerte están los amigos aquí para ayudar! ¡Ah, qué buena idea! ¡Empujen! ¡Vamos, chicos! ¡Pueden hacerlo! ¡Sí! ¡Lo hicieron! ¡Mink es el ganador! ¡Y su merecido para el Dr. Cerdito Malvado por hacer trampa! ¡Busquen a Mink! 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 Abuela, camión, abuela, abuela, camión Bebé camión, bebé camión, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé, bebé camión, bebé, bebé camión Bebé, bebé camión, bebé, bebé camión Busquen Abmink Hola a todos, bienvenidos a Abmink Hoy tenemos algo genial, miren todas estas frutas y colores Y adivinen qué, eso es lo que vamos a aprender hoy, colores Muy bien, primero tenemos el tomate ¿Saben qué color es? Correcto, es rojo ¡Buen trabajo! Oh, el martillo presionó el botón rojo ¡Y wow! ¡Miren todos esos tomates rojos rodando a la piscina! ¡Mmm! ¡Y Mink también! ¡Hola Mink! ¡Hola! Bien, ¿están listos para el siguiente? ¿De qué color es esta fruta? ¡Correcto! ¡Azul! ¡Son arándanos! Hora de presionar el botón azul y ver cómo los arándanos ruedan hacia la piscina ¡Miren! ¡Y es Fennec Mink disfrutando de la piscina con arándanos esta vez! Luego tenemos limones ¿Saben de qué color son los limones? ¡Sí! ¡Amarillos! Démosle al botón amarillo y enviamos los limones a la piscina ahora ¿Y a quién tenemos disfrutando de la piscina esta vez? ¡Es Gran Mink! ¡Y tiene una bebida de limón también! Ok, ¿pueden adivinar el color de nuestra siguiente fruta? ¡Muy bien! ¡Son moras! ¡Presionemos el botón negro y enviamos las moras a la piscina ahora! ¡El Dr. Cerdito Malvado está aquí con las moras en la piscina ocupándola toda! ¡Qué malvado! ¡Ahora tenemos un coco! ¿De qué color es el coco? ¡Sí! ¡Es marrón! ¡Presionemos el botón marrón y enviamos los cocos a la piscina! ¡Oh! ¡Gran Mink va a bucear! ¡Fuera abajo! ¡Wow! ¡Qué buen salto! ¡Muy bien, Gran Mink! ¡Nuestra siguiente fruta es el melón! ¡¿Saben de qué color es el melón? ¡Correcto! ¡Es verde! ¡Ahora presionemos el botón verde! ¡Miren todos esos melones! ¡Hola señorita Mink! ¡Ah! ¡Y tienes una remera verde también! ¡Qué bueno! ¡Ahora nuestra siguiente fruta! ¿Saben de qué color es la frambuesa? ¡Correcto! ¡Violeta! ¡Son frambuesas violetas! ¡Presionemos el botón violeta y enviémoslas a la piscina! ¡Oh no! ¡Es el doctor cerdito malvado otra vez! ¡Y se ve sospechoso! ¡Esta vez tenemos un vegetal! ¿De qué color es el ajo? ¡Muy bien! ¡Es blanco! ¡Ahora presionemos el botón blanco y enviamos el ajo a la piscina! ¡Oh! ¡Es menca otra vez! ¡Y está disfrutando de nadar con el ajo! ¡Es hora de otra fruta! ¿Saben de qué color es esta? ¡Sí! ¡Es naranja! ¡Una naranja naranja! ¡Presionemos el botón naranja y enviamos la naranja a la piscina! ¡Miren a Fennec hacer su genial clavado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Es hora de un nuevo vegetal! ¡El rábano! ¡¿De qué color es el rábano?! ¡Acertaron! ¡Es rosa! ¡Hora de presionar el botón rosa! ¡Miren todos esos rábanos! ¡A la piscina van! ¡La señorita Mink está con ellos y su sombrero rosa y su pelota rosa! ¡Muy bien! ¡Esos son todos los colores! ¡Veámoslos una vez más! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, rosa, marrón, blanco y negro. Ahora que ya lo sabemos todos, podemos presionar nuestro botón especial multicolor a ver qué hace. ¡Oh, miren! ¡Todas las frutas y verduras están rodando hacia la piscina! ¡Y tienen a todos jugando con ellas! Esperamos que hayan disfrutado de aprender los colores. Si tienes un color favorito, dinos cuál es en los comentarios o también dinos qué te gustaría aprender la próxima vez. ¡Busquen a Mink! Cinco autitos salieron a pasear en un camión por toda la ciudad. La bocina hizo así, pip, 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 y solo cuatro quisieron regresar. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro autitos salieron a pasear en un camión por toda la ciudad. La bocina hizo así, pip, 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 y solo tres quisieron regresar. ¿Cuántos? Uno, dos, tres. Tres autitos salieron a pasear en un camión por toda la ciudad. La bocina hizo así, pip, 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 y solo dos quisieron regresar. Uno, dos. ¡Muy bien! Dos autitos salieron a pasear en un camión por toda la ciudad. La bocina hizo así, pip, 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 y solo uno quiso regresar. ¿Uno? Un autito salió a pasear en un camión por toda la ciudad. La bocina hizo así, pip, 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 pero el autito no quiso regresar. El camión más tiempo no pudo esperar, solo y triste tuvo que continuar. La bocina hizo así, pip, 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 y ahora todos vio regresar. ¡Busquen a Apmink! ¡Bienvenidos nuevamente al pueblo Apmink! Parece que el señor Tren está muy bien. ¡Oh no! ¿Ese es el doctor cerdito malvado? ¿Qué está haciendo? Esto se ve sospechoso. ¿Qué hay en esa bolsa? Parece haber herramientas sospechosas. ¿Y eso es dinamita? ¿Qué va a hacer con eso? ¡Oh! Esto no se ve bien. ¡Doctor cerdito malvado! ¡Por favor, deténgase! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es terrible! ¡Mink! ¡Helicóptero de policía! ¡Ayuden, por favor! ¡El túnel ha sido dinamitado! ¿Alguien voló el túnel, jefe Mink? ¡Eso es terrible! ¡Ayuden a apagar el fuego! ¡Y muevan esas maderas! ¡Buen trabajo, señor camión de bomberos! ¡Apagar el fuego es un gran primer paso! ¡Lo mismo para usted, señor grúa! ¡Buen trabajo! ¡Qué haremos! ¡Ese doctor cerdito malvado! ¿Qué, señorita Mink? ¿Tienes una idea? ¡Ajá! ¿Crees que debemos construir una excavadora? ¡Oh, eso es inteligente! ¡Ok, empecemos! ¡Primero necesitamos una cabina! ¡Vamos, cabina! ¡No te quedes aquí! Luego, vienen los lados y los asientos ¡Vengan, amigos! ¡Vamos, parrilla! ¡Vamos, parrilla! ¡Te esperas! ¡Vamos, parrilla! ¡Vamos, parrilla! Luego vienen los brazos y el cucharón. ¡Rápido! ¡Tenemos un túnel que arreglar! ¡Oh no! ¡El Dr. Cerdito Malvado y sus Minions están aquí para detenernos! ¡Buen trabajo, Mink! ¡Estamos de nuevo trabajando! Entonces, siguiente paso, necesitamos el cilindro de inclinación y la pala. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Y ahora, la tracción y el armazón. ¡Ahora estamos listos para empezar! ¡Finalmente, el volante nos acompaña! ¡Oh! ¡Quizás un poco más de potencia primero! ¡Estás olvidando algo! ¡Gracias, Gran Mink! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Ok, Mink! ¡Vamos! ¡Oh! ¡El Dr. Cerdito Malvado intenta detenernos otra vez! ¡Buen trabajo, Mink! ¡No hay tiempo que perder! ¡Apresúrate, Mink! ¡Debemos limpiar todo esto! ¡No se preocupe! ¡Estoy en eso! ¡Oh, no! ¡El tren se acerca! ¡Apresúrate, Mink! ¡Se acerca más! ¡Puedo hacerlo! ¡Ok! ¡Aquí puedes, Mink! ¡Tú puedes, Mink! ¡Ay! ¡No quiero ver! ¡Una vez más! ¡Vamos, Mink! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos, muchachos! ¡Fallé otra vez! ¡El tren está a salvo! ¡Otra crisis superada gracias a Mink y sus amigos! ¡No olviden suscribirse a Mink! Así podremos ver con qué nos sorprenden Mink y sus amigos la próxima vez. ¡Nos vemos! Busquen a Mink ¡Hola, camión monstruo! ¿Dónde vas? ¿A pescar? ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Siempre mira alrededor antes de cruzar la calle! ¡No tan rápido! ¡Primero mira al espejo! ¡Está despejado! ¡Luego usa la luz de giro! ¡Ahora puedes avanzar! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡En los túneles enciende las luces! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Suscríbete! ¡Eh, hey! ¡Ah, yeah! Muy bien, chicos. ¿Saben cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¡Muy bien! ¿Y qué les parece si cantamos una canción acerca de las vocales? ¿Vamos? Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. 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 ¡Ok! Ahora hagámoslo con una larga A. ¿Ok? Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. ¡Muy bien! ¡Eso estuvo bien! ¿Qué tal con el sonido de la E? ¿Listos? Me gusta comer, 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 comer manzanas y bananas. Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso estuvo genial! ¡Ok! Ahora lo haremos con una I. Me gusta quimir, 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 mis inis y bininis. Me gusta quimir, 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 mis inis y bininis. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue gracioso! ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora probemos con la O! Me gusta comor, 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 monzanas y bonanas. ¡Me gusta comor, 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 monzanas y bonanas. ¡Eso estuvo bien! Ahora intentemos con el sonido de la U. Me gusta comor, 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 monzunus y bununus. Me gusta comor, 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 monzunus y bununus. ¡Muy bien! Ahora vamos a lo que todos sabemos. ¿Listos? Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. ¡Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas! ¡Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas! ¡Eso fue muy gracioso y genial! ¡Esperen un poco! La música se está poniendo cada vez más rápida, ¿verdad? ¡Vamos a intentarlo! ¿Están preparados? ¡Aquí vamos! Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. ¡Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Eso no fue tan rápido! Creo que ahora será más rápido. Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. ¡Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas! ¡Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas! ¡Me gusta comer, comer manzanas y bananas! ¡Estamos muy sucias! ¡No nos metas en tu boca y que lavar, eliminar la suciedad antes de comer! ¡Con un poco de agua y mucho jabón! ¡Lávate las manos, por favor! 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 ¡Una tortuga! La marinera fue al mar, 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 quería observar, bar, bar Pero todo lo que pudo observar, bar, bar Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar ¡Una langosta! La marinera fue al mar, 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 quería observar, bar, bar Pero todo lo que pudo observar, bar, bar Fue una langosta nadando en el mar, mar, mar ¡Un pulpo! La marinera fue al mar, mar, mar Quería observar, bar, bar Pero todo lo que pudo observar, bar, bar Fue un pulpo nadando en el mar, mar, mar ¡Un caballito de mar! La marinera fue al mar, mar, mar Quería observar, bar, bar Pero todo lo que pudo observar, bar, bar Fue un caballito de mar, mar, mar Me voy a lavar los dientes Abro la boca muy, muy grande Me voy a lavar los dientes Saludables y brillantes quedaran Me lavo, me lavo los dientes Me voy a lavar los dientes Abro la boca muy, muy grande Me voy a lavar los dientes Saludables y brillantes quedaran Me lavo, me lavo los dientes Me voy a lavar la cara Me lavo mi hermosa cara Me voy a lavar la cara Limpia y bonita quedaran Me lavo, me lavo la cara Me lavo, me lavo la cara Me voy a lavar la cara Me lavo mi hermosa cara Me voy a lavar la cara Limpia y bonita quedaran Me lavo, me lavo la cara Voy a cepillar mi pelo Voy a cepillar mis rulos así Voy a cepillar mi pelo Adoro cepillar mi pelo Cepillo, cepillo mi pelo Voy a cepillar mi pelo Voy a cepillar mis rulos así Voy a cepillar mi pelo Adoro cepillar mi pelo Cepillo, cepillo mi pelo Busquen Apmink Muy buenos días a todos en el pueblo Apmink Hola amigo cerdito ¿Te diviertes un rato? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue duro, ¿verdad? ¡Hey! ¿Quién viene ahí? ¡Hola, bus escolar! Ok, ¿qué es esto? ¡Las ruedas muy, muy grandes! Ya lo sé Parece que vamos a construir un camión de carga Sí, claro Son muy grandes las ruedas ¡Excelente! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Hey! ¿Quién viene ahí? ¡Es la cabina del camión que viene volando en un globo! ¡Ten cuidado! ¡Espera! ¡Bus escolar! ¿Por qué no nos das una mano? ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Muy suave, ¿verdad? ¡Está bien! ¡Espera! ¿Vas a saltar? ¡Oh! ¡Eso fue un gran salto! ¡Oh! ¿Quién viene aquí? ¡El camión grúa! ¿Qué trae allí? ¡Ah, sí! ¡Echemos un vistazo! ¡Ayúdanos, amigo! ¡Oh! ¡Esto se ve muy bien! ¡Va tomando forma! Las ruedas por aquí ¡Sí, claro! ¡Esas son tus ruedas, amigo! ¡Wow! ¡Buen salto! ¡Eso fue increíble! ¡Vamos a colocar las ruedas en su lugar! ¡Muchas ruedas para este camión, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Una pequeña vuelta y nos unimos a la cabina! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Esto va tomando forma! ¡Este camión de carga está quedando genial! ¡Claro! También podemos jugar un rato, ¿verdad? ¡Suena increíble, ¿verdad? ¡Oh! 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 ¡Algo falta! ¡Claro que sí! ¡Las puertas! ¡Muy bien! ¡Una puerta! ¡Dos puertas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantan mis puertas! ¡Claro! ¿Por qué no dar una vuelta? ¡Vamos! ¡Oh, oh! Parece que bus escolar está teniendo problemas ¡Claro, amigo! ¡Ven, súbete! ¡Te llevaremos a arreglarte! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Para eso está el camión de carga, amigo! ¡Casi listo! ¡Ahí estamos! ¡Ahora estamos listos para ir a reparaciones! ¡Jujú! ¡Tran salto! ¡Y así tenemos listo nuestro camión de carga! ¡Cabeza! ¡Hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Cabeza! ¡Hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Y ojos y orejas! ¡Y boca y nariz! ¡Cabeza! ¡Hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Ok! ¡Ahora intentemos lo más rápido! ¡Cabeza! ¡Hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Cabeza! ¡Hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Y ojos y orejas! ¡Y boca y nariz! ¡Cabeza! ¡Hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Muy bien! ¡Ahora más rápido! ¡Vamos! ¡Cabeza! ¡Hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Y ojos y orejas! ¡Y boca y nariz! ¡Cabeza! ¡Hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Muy bien! ¡Ahora más rápido! ¡Cabeza! ¡Hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Cabeza! Ahora hagámoslo súper rápido Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ok, ahora súper, súper rápido ¡Wow, wow, wow! ¡Eso es muy rápido! ¡Vamos un poco más lento! Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras trapean el cuarto Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras dan un brinco Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras visitan al rey Chumbalaca chumbalaca chumbala, chumbalaca chumbalaca chumbala Cuando el reloj marca las siete, las calaveras vuelan en cohete Chumbalaca chumbalaca chumbala, chumbalaca chumbalaca chumbala Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras hornean un bizcocho Chumbalaca chumbalaca chumbala, chumbalaca chumbalaca chumbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve Chumba la ca, chumba la ca, chumba la, chumba la ca, chumba la ca, chumba la Cuando el reloj marca las diez, las calaveras corren con rapidez Chumba la ca, chumba la ca, chumba la, chumba la ca, chumba la ca, chumba la Cuando el reloj marca las once, las calaveras toman ponche Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las doce, las calaveras pasean en su coche Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba Chumbalaca, 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 chumbalaca Gracias por ver el video.